¿Qué es el doctor Manuel Portela? 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 ¿Todavía hoy en día me afectarían en caso de yo tratar de acceder a cualquier posición en los Estados Unidos? Mira, como dije, esto no es un caso criminal y no lo están investigando por un caso criminal. ¿O sea él no va a caer preso por esto como cayó Bill Cosby? No, no, no. Esto no es ese tipo de acusación. Es simplemente una acusación para determinar si el comité dentro del Congreso tiene suficiente información para determinar si él es un candidato para la posición de juez de la Corte Suprema. ¿Todos los jueces o todos los funcionarios pasan por el mismo proceso en los Estados Unidos? Pues sí, pasan por una serie de entrevistas. Este juez ha tenido entrevistas delante de los comités del Congreso, entrevistas, tuvo que contestar más de 2.000 preguntas, tuvo entrevistas por un periodo de tiempo antes que ya deciden si él es la persona adecuada para la Corte Suprema. Doctor Manuel Portela, ¿cuál es su recomendación al público que en este momento está frente a sus televisores oyendo lo que usted está exclamando ahora? ¿Cómo se deben cuidar de ahora en adelante? ¿Cómo definir lo que es un acoso? ¿Cómo hacer las cosas bien para que luego no nos vengan encima? Pues mira, le voy a decir que tenemos casos que llegan a nuestra oficina sobre acusaciones de agresión sexual, acusaciones, y es muy importante saber que mucha gente dice, bueno, enséñenme evidencia forénsico. Bueno, eso es un tipo de prueba, pero simplemente una acusación que una persona puede traer contra otra puede llegar a un arresto. Simplemente una acusación creíble. O sea, ¿alguien puede ir al precinto o decir que yo acosé o que yo hice y es suficiente para conseguir un arresto? Si la acusación es creíble y hay suficiente base, puede haber suficiente para arrestar a la persona. Es muy delicado. Acusaciones sexuales es muy delicado y dentro de la ciudad de Nueva York se toma muy en serio. Por ejemplo, tengo un caso en que un hombre está acusado de una violación que le han traído y fue después que la escuela lo reportó al departamento de policía porque la niña hizo un reporte. Fue un menor de edad. Pues la fiscalía hizo su investigación y solo a base de esa acusación de esa niña, que después también tuvieron que entrevistar a otras personas, pero la entrevistación de esa niña era suficiente para arrestar a ese hombre y está enfrentando cargos que puede enfrentar 10 a vida en la cárcel por una acusación. Madre santa, esto es por haberla tocado. No hay una evidencia de que diga que hubo penetración. Es una declaración nada más. ¿Y por esa declaración? Es suficiente para, si es creíble a la fiscalía, es suficiente para causar el arresto. El hombre ahora está, la fiscalía pidió un millón de dólares de fianza y el juez le puso 250 mil dólares de fianza. Dios mío, son acusaciones que hay que tomar muy en serio. Cuando una persona empieza a tomar ciertas agregaciones, esa persona debería consultar con un abogado inmediatamente si la persona que le está trayendo la acusación decide ir a la policía. Especialmente para, ¿qué usted recomienda para aquellas personas, por ejemplo, que tienen un negocio de empresarios, dueños, que tienen un trato diario con una mujer, le dicen, oye, que tú estás bonita, qué pasó. O sea, ciertas cosas que siempre se dicen a las mujeres cuando usted trata de agradarlas. Másicamente si están guapas, si usted la siente guapa, usted quiere, ¿cómo le digo, congraciarse? ¿Qué pasa con eso? Es una pregunta excepcional, porque dentro de una oficina profesional nunca debe haber esos tipos de declaraciones. No deben haber, simplemente hay que mantener el profesionalismo. No decir a una secretaria que es bonita, no decir, si es inocente es otra cosa, pero digo, llevándolo más de eso, ay, te ves bien, bien, es una cosa. Pero yo diría que en un local profesional siempre hay que mantener el profesionalismo y dejar las opiniones personales fuera de la oficina. Muy importante, porque se puede tomar mal de la otra persona, lo puede considerar no recibirlo bien. Ahora, simplemente un piropo de, ay, te ves bonita hoy, no es considerado un acoso sexual. Sufrimos mucho y decir, hola, mi amor, qué bien te ves, caray, qué curvas tienes. Eso puede llegar a una demanda laboral. Le estoy diciendo estas cosas porque parecen ser tontas, pero las hacemos todos los días. Doctor, muchísimas gracias por haber estado de nuevo en el CDSOS hoy. Por favor, díganos a sus teléfonos de contacto. Muy bien, estamos en las oficinas de Manhattan, en el 212-927-7363 y en Jackson Heights, 718-424-5000. Ya ustedes lo oyeron, si están muertos o se ven envuertos en una situación como esta, pues simplemente piensen en el doctor Manuel Portela, el experto en este tipo de casos. A ustedes muchísimas gracias y sigan ahí, que todavía hay más en el CDSOS.